Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a este programa. Estamos de estreno el día de hoy en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. Quiero agradecerle a nuestra gerente general, la doctora en derecho, Gregorio Hortensia Castellanos Chávez, y a nuestro amigo maestro y productor, el licenciado Cornelio Merlín Cruz, por las facilidades prestadas para la realización de este programa. Y sobre todo, agradecerles a las personalidades del día de hoy que me acompañan que van a inaugurar este programa. Va a ser de mucho interés para toda la ciudadanía. Van a aprender mucho, van a saber qué es lo que se está trabajando y cómo se está haciendo. Para inaugurar este programa, que se va a transmitir una hora en esta Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, está con nosotros el doctor Víctor Hugo Gutiérrez Llanes, comisionado presidente para América Latina y el Caribe, de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas. El programa va a ser sobre esto, sobre los derechos humanos, y va a ser una hora semanal en donde vamos a tener a los diferentes comisionados donde van a estar presentando algún tema importante, y no nada más los comisionados del Estado de Oaxaca, sino todos los comisionados que hay en el mundo. Doctor Trugo, buenas tardes. Gracias, Teniente, licenciado Cornelio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, y muchas gracias. Pues bien, doctor, sabemos que se está trabajando bastante en la comisión. ¿Cuál es lo que va a poder ver la gente en este programa? ¿Qué se va a poder enterar sobre los derechos humanos? Bueno, uno de los principales objetivos de la comisión es promover y defender los derechos humanos. Tenemos que generar una conciencia colectiva que permita exactamente que la gente deba de entender que tenemos que generar una sociedad consciente, dirigida principalmente a la solidaridad, a la libertad y al amor al prójimo. Es uno de los principales puntos. Y que lógicamente tenga una cultura de legalidad, es decir, esta cultura de legalidad que vaya enfocada principalmente al conocimiento de la constitución política, de los tratados internacionales y del sistema interamericano, de la organización de Estados Americanos. Entonces, lo que nosotros buscamos en nuestras comisiones, como el caso de Oaxaca, es generar principalmente gente promotora de derechos humanos o comisionados de derechos humanos que manejen el acompañamiento. Lamentablemente, hay muchos delitos donde la gente no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Entonces, aquí en Oaxaca, a través de nuestros representantes, a través de las comisiones, puedan ellos saber que efectivamente hay una mano amiga que les puede orientar y llevar a cabo. También el fomento a través de instituciones públicas sobre programas de cultura de paz y de capacitación. El día de hoy, gracias a esta comisión aquí en Oaxaca, se está llevando a cabo una certificación con policías municipales a fin de que ellos puedan conocer y reconocer la importancia de los derechos humanos, tanto en su estado como en el mundo. Así es, claro. Teniente, usted, bueno, ya es muy conocido por nuestro público. Él tiene un programa de Oaxaca sin custodia. Y en este programa también usted va a estar participando. ¿Qué nos puede decir usted desde su perspectiva y obviamente desde su trayectoria en cuestiones de seguridad sobre la seguridad y los derechos de las personas? Bueno, muchas gracias, arquitecto Montserrat, mi senadora comisionada. Muchas gracias al doctor Víctor Hugo Gutiérrez Llanes, comisionado presidente de Iberoamérica y Caribe, de nuestra Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas. Y muchas gracias también al comisionado Eduardo Ramírez, de aquí del estado de Oaxaca. Estamos realizando muchísimas tareas por instrucciones de nuestro señor presidente en donde estas actividades tengan un sentido práctico. Y este no es otro más que la divulgación de la cultura de paz, en primera instancia. Segundo, la promoción de la cultura del respeto a los derechos humanos. Y en ese sentido, se han integrado varios programas muy importantes aquí en Oaxaca. Uno de ellos, que es de donde venimos ahorita, es el municipio promotor de la cultura de respeto de los derechos humanos. Y este consiste en una serie de academias y de capacitaciones en temas neurálgicos del municipio de quien se trate, para poder contribuir en esa cultura de los derechos humanos, pero también otorgarles conocimientos generales, genéricos, especializados, en donde como autoridades municipales sepan muy bien de sus responsabilidades y los ciudadanos sepan perfectamente bien de sus obligaciones y de sus derechos. Entonces, se llevó a cabo una intensa jornada de capacitación, tanto al cuerpo de seguridad pública municipal, como padres de familia, madres de familia, ciudadanos en general, jóvenes, mujeres, todo el concepto social en su conjunto. Y estamos muy motivados el día de hoy porque fue muy exitoso este programa y ya cada uno de los que participaron, que son servidores públicos municipales, fueron debidamente acreditados como promotores de la cultura de respeto a los derechos humanos y además se devuelve una placa en el Palacio Municipal, donde se acredita a este ayuntamiento como promotor de la cultura de respeto a los derechos humanos. Se dice fácil, pero es bastante complicado porque aquí tienen que ver mucho la voluntad, la disposición, tanto de las autoridades como de cada uno de los comisionados que participamos en este gran evento. Fue cerrado esta capacitación con una conferencia magistral que dictó el doctor Victor Hugo sobre derechos humanos, antecedida esta por otra serie de conferencias en lo relativo a la autoestima de la mujer, inteligencias brillantes exitosas, primer respondiente, seguridad pública, el entorno social, uso y manejo de los instrumentos de defensa, legislación municipal, estado de derecho, constitucionalidad, todas esas materias que es importante que las autoridades conozcan de manera mucho, muy puntual para evitar desconocimiento de la ley. Por la sociedad civil también, ¿no? Así es, y la sociedad civil, desde luego. Entonces ese es uno. Está otro también muy interesante, que es Oaxaca, destino turístico seguro. Y aquí ya llevamos dos hoteles acreditados como destinos seguros, turísticos, ¿no? El hotel Casa Garay y el hotel Barroco. Y bueno, es más o menos la misma mecánica, la misma dinámica de capacitación, acreditación, certificación, ¿no? Y ya un seguimiento de lo que se vaya ofreciendo, ¿no? Por el hecho de que hoy se clausure un programa, ya nos desconectamos. Al contrario, estamos vinculados para ir opinando y perfeccionando lo que se vaya ofreciendo sobre la marcha, ¿no? El otro programa, mucho, muy importante, muy relacionado con ese fenómeno gravísimo de la constitución infantil, a manera de evitarla, a manera de hacer conciencia en la sociedad, echamos a andar el programa que se llama Cuidemos a Nuestros Hijos. Y venimos precisamente de Cimatlán, Oaxaca, de presenciar cómo se terminó, porque todavía no se inaugura, habrá un momento para ello, una barda monumental con este mensaje. Entonces, estamos pues muy contentos, vamos a iniciar también una campaña mucho, muy intensa de la no violencia en contra de las mujeres, ¿no? Y vamos pues caminando en este rubro, atendiendo situaciones y condiciones que se van presentando. Y lo que sí, a través de este programa, por boca de cada uno de los comisionados, de acuerdo a sus propias especialidades, se va a ir enterando a la sociedad qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Pero también vamos a convocar su decidida participación. Necesitamos que haya una interlocución en este programa en donde los podamos escuchar y les podamos también dar respuesta en la medida de nuestras posibilidades. Y si no podemos en un momento dado nosotros responder, invitaremos al funcionario o a la persona indicada para que venga a dar esas respuestas puntuales. Se trata de que este programa sea legal, formal, correcto y tangible. O sea, que sea verdadero en todo lo que se está manejando, ¿no? Entonces, ya son dos años y medio lo que tiene la comisión, un poquito más, de estar aquí operando en Oaxaca, gracias a la confianza de nuestro presidente. Y bueno, hay muchas cosas más pendientes. Nos habíamos detenido un poco por la cuestión de la pandemia. Ay, sí, claro. Pero pues ya vamos y nosotros seguimos insistiendo en el uso del cubrebocas para la salud de todos, ¿no? Que no nos relajemos, que sigamos en la primera línea de prevención, ¿no? Con el gel, el lavado de manos, la sanitización y todo ese tipo de actividades que se vienen realizando, ¿no? Aquí todos están un tema muy importante, teniente. Es decir, bueno, ya se capacitó a este ayuntamiento, al igual que en los hoteles, se capacitó al personal y sobre todo es no dejarlo, no hacemos, bueno, ya se cumplió, ya les dimos la certificación y ya cumplimos. Pero no, ustedes van a seguir, o bueno, la comisión va a seguir dándole, visitándolos. Seguimiento. Sí, sí se les va a dar seguimiento. Comisionado, licenciado Eduardo, usted, ¿cómo ha visto la respuesta de la gente? Al menos en este ayuntamiento con el que se inaugura este programa, ¿cómo vio usted la respuesta de la ciudadanía? Hola, arquitecta Montserrat, mira, tú sabes que yo traigo un tema como comisionado para la central de abastos aquí en la ciudad de Oaxaca. El tema que yo traigo ahorita es la situación de los indigentes. Un problema muy fuerte ahí en el mercado de abastos. Yo quiero trabajar en buscar un albergue. Como comisionado de Hechos Humanos, siento un gran dolor de ver a estas personas que no tienen apoyo en nada, ¿verdad? He apoyado a estas personas y por la comisión iberoamericana de Hechos Humanos que nos apoyen en este momento, pues quiero hacer un vínculo con las autoridades principal, con el municipal, ¿no? Que hagamos a un lado a la indigencia de la central de abastos. No estoy diciendo que es un cáncer. Estoy diciendo que es un problema social. Que no se ha compartido al 100%. Entonces, yo creo y pienso que sí se logra. Pero hay que... no es fácil. Pero tampoco es difícil. Y quiero hacerlo. Con el apoyo de aquí, de los comisionados, con el apoyo de aquí, del teniente Manuel Gutiérrez, presidente de la comisión, que tengamos la voz para ese tipo de problemas. El mercado de abastos está subiendo ahorita un problema muy fuerte. Estamos en un... no un colapso económico, pero sí necesitamos promoción para sacar adelante lo que estamos haciendo por la situación de hechos humanos, de los seres humanos, ¿no? Claro, como bien lo comentaba el teniente y el doctor, cada comisionado trabaja desde su experiencia y tiene una función en específica y particular, como lo hemos visto con la comisionada Claudia, como lo hemos visto con el comisionado Álvaro, cada uno va cumpliendo algo en específico, un trabajo en el que se sienten ellos identificados y en el que ellos saben que pueden aportar a la ciudadanía. Sí, de hecho, ese es uno de los principales puntos que se gesta en la comisión. Buscamos, no sé, nosotros generar un mundo mejor a través de nuestras colonias, de nuestros barrios, de nuestros municipios. Entonces, lo que buscamos es despertar el interés de las personas que nos amablemente nos están viendo con el objeto de que ellos puedan también integrarse. Simplemente el hecho de buscar una reforestación en su colonia, de sembrar un árbol, cuidarlo, el mantener limpio su área, el país empieza a manejar el principio de la contribución, de contribuir al desarrollo social y al desarrollo comunitario. Si nosotros logramos esta conciencia de que nosotros no estamos solos y que vivimos en comunión, en comunidad, lógicamente con valores que permitan el fortalecimiento, seremos un país mejor. Entonces, efectivamente, la comisión tiene diferentes áreas a fin de poder llegar de manera directa con la población y los comisionados, como el caso del licenciado, que lleva mucha experiencia en la parte de los negocios, en la parte del comercio, pues si es necesario generar los puntos esenciales para que las nuevas autoridades o el nuevo gobierno que nace el año que sigue con la cuestión del derecho al voto, lógicamente tienen que poner en sus plataformas políticas la importancia de ayudar, en este caso, el área de los indigentes. Tiene que haber un presupuesto catalogado para que esa área pueda ser atendida. En la década de los 50, en México, se armaba de esos puntos de indigencia. La Ciudad de México tiene sus albergues de indigentes porque al ser muy grande, lógicamente hay gente que pierde trabajo, pierde familia, se pierde en drogas, se pierde en alcohol. Son seres humanos que requieren una segunda oportunidad, tercera oportunidad y que lógicamente también tienen una dignidad en donde morir y en donde vivir. Entonces, en este caso, Oaxaca, siendo ya una urbe que va en crecimiento, también tienen ese tipo de problemas y son problemas que se deben de atender y que con los comisionados que atinadamente el teniente ha designado en el Estado, pues lógicamente ellos traen la experiencia y quieren ver a un Oaxaca justo, libre, que pueda realmente ayudar. Entonces, sí es importante seguir empujando con el Ejecutivo, en este caso con el Gobernador y con el Legislativo para que puedan etiquetar recursos económicos para la atención social de la indigencia. Claro, porque muchas veces nada más son medidas por temporada, ¿no? Por ejemplo, se habilitan albergues, ahorita que empieza, cuando va a empezar el invierno, pues se habilitan albergues y en realidad no cumplen o no tienen las áreas requeridas para que realmente sea un albergue, sino que muchas veces nada más adaptan un gimnasio, una cancha, una plaza para poderlos ahí mantener durante esta temporada de invierno. Pero en realidad, un espacio destinado como tal no lo tienen, ¿no? Claro, estás comentando un tema muy importante. Ahorita por los albergues, ahorita que si viene invierno, se necesita ahorita por decir, hacer campañas de concentración. traen una cobija, traen una chamarra, hacer centros de acopio para lo que estoy platicando, para la indigencia, ¿sí? Para los niños de la calle, para las personas de casos recursos, que el frío hoy está viniendo con una situación muy fría, un frente frío que viene muy fuerte, que va a calar. Entonces, ahorita es el momento de hacer esas campañas, y es correcto lo que estás diciendo, ¿sí? Esas campañas permanentes, ¿verdad, el líder? Claro. Aquí hay una cosa muy puntual que yo sí quisiera enfatizar. No nada más es la buena voluntad lo que nos malve, ¿eh? No nada más es una idea. No nada más es un acto de tratar de agradar, o de caer bien, o de hacer imagen. Sí, claro. Nosotros nos basamos en estadísticas y en diagnósticos. Hablando del asunto de la central de abastos, existen en ese entorno de 17 hectáreas, más o menos, un promedio de 500 bebedores crónicos. Bebedores crónicos que día con día sufren la explotación laboral en sus momentos de sobriedad, y después la exclusión y la discriminación. Peor aún, que cada uno está muriéndose día con día ante la indiferencia de las autoridades, el abandono de la familia, y el desprecio de la sociedad. Es por eso que se designó al licenciado Eduardo para que pudiera acopiar toda la información que se necesita para darle atención a este grave fenómeno social. Fenómeno social, que dicho sea de paso, no le interesa al municipio de Oaxaca y Juárez atender. Tiene una regiduría de grupos vulnerables, que ni funciona, ni trabaja, ni hace nada. Nada más es puro título. Exactamente. Entonces, la idea de la comisión es contribuir, que la autoridad sepa que nosotros somos sus aliados, no somos sus competencias, ni somos sus enemigos. La única diferencia es que lo que no hace la autoridad, sí lo hace la sociedad civil organizada. Y en ese aporte estamos. De manera reiterada lo he destacado, en donde no se trata de hacer una crítica a ultranza, no se trata de ganar el aplauso, el aplauso es efímero. Se trata de que la autoridad sepa que hay gravísimas situaciones y condiciones que al no atenderse se van radicalizando y se van empeorando. Este asunto de los indigentes no nada más es de la central de Abastos. O sea, podemos nosotros observarlos en muchos puntos de nuestra ciudad capital, inclusive en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Y ahí están. Entonces, y cada día son más, y cada día se van concentrando en diferentes espacios físicos, en donde se transforman prácticamente en escuadrones de la muerte. ¿No? Sin atención. Entonces, la comisión, primero que nada, tendrá que hacer un trabajo de inteligencia social, que ya va muy avanzado aquí por parte del licenciado Eduardo, para poder después diseñar una estrategia perfectamente direccionada, concreta, eficiente y contundente. Si en un momento dado se está pensando en los albergues, se tiene que pensar también en su mantenimiento. Claro. ¿No? En su conservación. No. En su infraestructura. En su logística. Sí. Y ahí es donde se va a requerir de la participación de la sociedad. Ahí es donde vamos a ver de qué estamos hechos en materia de humanidad, de humanismo. ¿No? Y bueno, en este sentido, tenemos que ir avanzando. No importa que en un momento dado tengamos la capacidad instalada para atender a unos pocos y sean demasiados. Pero si vamos sumando esfuerzos en tiempo y espacio, sí pudiéramos, en conjunto con la sociedad, abarcar más y de manera más eficiente. Entonces, somos una organización altruista, sí. Pero la característica principal de nosotros es que es sin fines de lucro. Importante. No somos, o sea, no somos, no damos donativos, ni recibimos donativos. En un momento dado, lo que pueda otorgar la sociedad será manejado por la propia sociedad, coordinado por la organización. ¿No? ¿Por qué? Porque debe haber un orden. ¿No? Y el orden se traduce precisamente en organización y en eficiencia. Entonces, hay bastantes cosas que atender. Son muchísimas cosas en donde estamos muy compenetrados. ¿No? Nos interesa bastante ese macromercado, que es la ciudad de Abasco, porque, dicho sea de paso, es uno de los más grandes sur-sureste. ¿No? Entonces, ahí hay diferentes cosas que, que en un momento dado han resultado lesiva para los derechos humanos de las personas. Y recordemos que el primer derecho constitucional es el artículo primero, donde dice que esa constitución es garante de los derechos, que ahí se estipulan. ¿No? Pero muchas veces no lo entendemos, no lo razonamos o no nos lo dice, o la autoridad no se preocupa por cumplirlo. El otro gran derecho es la vida. ¿No? Y el otro la salud. Entonces, en ese aspecto, la central de Abastos está en un estado de alta vulnerabilidad, en lo que se refiere a la vida, a la salud, y a la seguridad. Sí. En este punto que estaba usted comentando, teniente, sobre el derecho a la salud, digo, también tenemos estos casos, independientemente de los indigentes, pues, de las personas que padecen de sus facultades, también tenemos muchos casos ya en la ciudad, y también, pues, hay que ver, pelar por ellos también, porque es una situación también bastante complicada, y yo creo que aquí ya nos está rebasando, y ya se está volviendo también un tema de salud, que en algún momento tendría que ya tomarlo el gobierno en serio, porque los tenemos muchos, de repente hay personas que son agresivas, ¿no? Entonces van atacando en la calle, o van en condiciones, pues, muy decorables, ¿no? Y es, es este, pues, lastimoso verlos así en la calle, ¿no? Sí, de hecho estos temas, o sea, como grandes ciudades, como el caso de Oaxaca, Puebla, Monterrey, Guadalajara, pues, lógicamente, tienden a, a, a obtener esos cambios, por lo que la autoridad, o quien quiera ejercer, el ejercicio del poder ejecutivo, su equipo de trabajo, debe de tener, ¿sí? Las personas, o las personalidades, con ese conocimiento, ya no es, el simplemente, el hecho de querer ser, ¿no? en este caso, lo que se está viviendo actualmente, ya, eh, ya no podemos ser un México obsoleto, sino un México realmente, eh, gestor, o agente de cambio, principalmente, entonces, sí es importante, y esto, ¿cómo se va a lograr? Cuando hay una sociedad participativa, una sociedad que busque participar, e incluir, y levantar la mano, ¿no? Mientras haya una sociedad apática, pues lamentablemente, los asuntos de indigencia, las cuestiones psíquicas, perdón, las cuestiones psicológicas, las cuestiones de problema mental, pues no les interesa, o sea, mientras la sociedad no me exija, pues no lo hago, entonces, sí es, sí es importante, que nosotros como comisión, eh, se siga empujando esta parte, eh, el comisionado muy atinadamente, ve los puntos, y lógicamente, la parte de los comisionados, que se ponen en esas áreas, pues buscan, levantar la mano, y decirle a la autoridad ejecutiva, mira, falta, este punto, falta como observatorio ciudadano, consideramos que atiendas, y que deben de estar en tu plan, y tu programa de trabajo, y tienen que estar etiquetados recursos, entonces, sí es importante también, manejar los derechos, y como se han manejado, en diferentes prácticas, nuestras obligaciones, que lógicamente, eso debe de generar, los recursos necesarios, para que el ejecutivo, pueda cumplir con sus obligaciones, y con todo respeto, ahora con la revocación de mandato, pues si no están cumpliendo, pues que den la oportunidad, a otras personas, que realmente puedan seguir, con esta actividad. Claro, claro, algo que yo sí quisiera, que dejaran en claro, cómo funciona la comisión, qué función tiene, porque muchas veces, hemos visto casos de gente, que, hace donaciones, o va y entrega, no sé, prestenza, ropa, medicamentos, ¿no? y ya, ya, pues lo publican, en redes sociales, y pasa por ahí, de que, ah, pues se está haciendo, algo por la sociedad, y cuando, no se publican, no, pero existe, entonces dicen, ah, pues es que ellos, ¿qué hacen? ¿no hacen? o sea, esta parte como de, de aclararle al público, pues, ¿no? de que, ¿cuál es en sí su función? ¿cómo lo manejan? ¿cómo lo hacen? para que ellos, eh, tengan muy claro, el trabajo de, de la comisión. Bueno, decía yo que no somos donatarios, pero sí somos humanistas, por política de la propia comisión, nosotros, todo lo que donamos, no lo publicamos, menos cuando se trata de básicos, de alimentos, porque subir una fotografía, donde nosotros estamos obsequiando, una despensa, es tanto como estar mercando, con la pobreza. Hemos repartido, muchísimas, muchísimas despensas, muchas, pero, nos hemos guardado el sentimiento como, una voluntad propia, discreta, y hasta secreta, el dar, no significa que uno se tenga que publicitar, porque los fines de la comisión, no son políticos, son humanistas, ¿no? tan es así, que lo que sí hemos difundido, es cuando artistas, nos han tenido la suficiente confianza, artistas plásticos sobre todo, de donarnos obras, para poderlas canalizar, a sectores vulnerables, ¿qué ha sucedido en ese aspecto? Los artistas que están en el Jardín La Bastida, nos donaron varias obras, que fueron entregadas, en diferentes nosoconios, el Hospital de la Niñez, el Hospital Tlatiaco, el Hospital Civil, para que, para que esas obras, fueran vendidas, o rifadas, y pudieran, acopiar, algunos recursos, pero, los artistas, que hicieron, ese donativo a la comisión, y que la misma comisión, entregó en donación, constatan, esa entrega, el artista, Quino, ojaqueño, artista plástico, pintor, que radicado, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, nos donó, unas obras, ya entregamos, dos de ellas, a la, asociación civil, sonríe, de Maru Pongo, que ayuda, a los niños, que, perdieron a sus familiares, por situaciones del COVID, ¿sí? Y otras cosas, ahí del cáncer de niños, y otras cosas, entregamos dos obras, estamos por entregar, una tercera, pero el artista donante, constató, fehacientemente, esa entrega, que llegó, y llegó a su destino, a donde él, pensó, tenía que llegar, y ahí se construye, la gran posibilidad, de ayuda y de auxilio, estamos este 21, de, de octubre, vamos a entregar, inclusive aquí estuvieron, aquí en la televisión, estuvieron, estas personas, vamos a entregar, una obra más, de Quino, para el grupo reto, el grupo reto, que, el que se refiere, a la ayuda, de mujeres, que han padecido, o que padecen, cáncer de mafra, entonces, esa obra, va a ser entregada, para que también, acopien, este, ya se le entregó, también, una obra, y lentes, para ver, a la asociación civil, de, la contadora, Alma Nicolás, para que también, buscaran los recursos, y entregaran, los auxilios, que ella está, atinadamente manejando, una obra, fue, el retrato, de la Virgen de Guadalupe, elaborado, por Ariel, Ariel Mendoza Baños, un comisionado nuestro, Ariel Mendoza, es un, con notadísimo, artista plástico, pintor y fotógrafo, que sus obras, han sido editadas, en la primera plana, en la revista internacional, Nacional Geográfica, salió del taller, Rufino Tamayo, que fue contemporáneo, y discípulo, de Morales, y de Toledo, de ese tamaño, está la colaboración, y la otra, fue un donativo, que nos dieron, de lentes, que fueron entregados, y Alma, hizo público y notorio, esa entrega, entonces, nosotros, lo vamos a seguir haciendo, de nuestro propio, peculio, y el apoyo, de otras organizaciones, y de otros ciudadanos, en los temblores, del 17, y en su consecuencia, en el 17, como asociación civil, como grupo de amigos, apoyamos, con 200 toneladas, de ayuda, posteriormente, ya como comisión, dimos algunas asistencias, ya, post trauma, llevando psicólogos, llevando, asistencia social, para que, para ir atendiendo, toda esa situación, que se había generado, el mismo, en Tehuantepec, pero eso, no lo guardamos, porque no lo guardamos, porque, no tenemos, una intencionalidad, protagónica, y escandalosa, escandalosa, nuestras virtudes, es ayudar, y ayudar, pareciera bien fácil, pero es, bastante complicado, y muchas veces, bastante caro, sí, sin embargo, asumimos el reto, y estamos aquí, muy emocionados, caminando, y avanzando, con un prestigio, que se llama, transparencia, honestidad, y ética, como valor fundamental, Claro, sí, porque, muchas veces, pudiera llegar, a pensarse, de que, ah, lo publican, porque, vienen, tiempos electorales, y probablemente, vayan para esto, eso es lo primero, que llega a pensar, la ciudadanía, por eso, muchas veces, ya desconfían ellos, ¿no? Pero, pues, aquí, este, se está aclarando, ese punto, para que la ciudadanía, tenga la confianza, y en cualquier momento, que también quieran sumarse, para ayudar, pues, lo puedan hacer, ¿no? Afortunadamente, ahorita, se va a empezar, con el programa, semanal, de la comisión, iberoamericana, y se van a tener, a todos los comisionados, para que ustedes, los vayan conociendo, sepan, cuál es el trabajo, que está realizando, cada quien, y sobre todo, que cumplen, el perfil, en esa, en esa comisión, que ellos tienen, son todos ustedes, gente, pues, muy, muy talentosa, gente, y con un gran, y noble corazón, ¿no? Preocupados, por la, no nada más, por la ciudadanía, oaxaqueña, sino por la ciudadanía, en general, y, todos así, todos los comisionados, así lo manifiestan. Claro, este, cada comisionado, trabaja con sus propios recursos, como comenta, aquí, el teniente, no somos dadores, pero sí somos personas, emprendedoras, queremos apoyar, a la sociedad, vulnerable, a la sociedad, de la clase media, a la micro, y media empresa, ¿en qué aspecto? Aportando, no dando, aportando, como lo que vemos, se tiene ahorita, de Simatlan, ¿verdad? Sí, que fue, que fue un punto muy importante, principalmente, certificar al servidor público, al de seguridad pública, al policía de proximidad, que, ahora, tiene que ser, de mayor calidad, y de mayor profesionalismo, pero es un punto, que no nada más se ve aquí, sino, son más de 2.400 municipios, que requieren, esa ayuda, ese apoyo, para que, básicamente, pueda caminar esto, correctamente, o sea, es una labor titánica, que nos hemos sumado, a miles de organizaciones, que hacen este trabajo, un ejemplo, de una gran organización, civil, es la Cruz Roja, por ejemplo, que da apoyo, trabajan de una manera, y de otras organizaciones, que también están, echándole ganas, eso es más que la realidad, y como dice el teniente, con el principio, de transparencia, a fin de que, la gente, sepa, y considere, que tiene una opción más, que somos nosotros, a fin de que, podamos, nosotros, dar de ese acompañamiento, esa ayuda, que requieren, una orientación jurídica, a una orientación administrativa, o una orientación, que le permitan, la capacitación necesaria, para que ellos puedan seguir, adelante, una mano amiga, que les permita, sentirse bien, y que lógicamente, buscamos el equilibrio social, y la paz, que es lo que, requiere México, en estos tiempos, y siempre. Claro, claro, eso que usted acaba de decir, del acompañamiento, es una, algo que, los seres humanos, necesitamos, muchas veces decimos, con ese apoyo, emocional, con ese, acompañamiento, uno, en ocasiones, ya se siente, ya no se siente, tan solo, ni tan vulnerable, en estos temas, de los derechos humanos. Claro, este, mira, al presidente Montserrat, esta comisión, Iberoamericana, de derechos humanos, que representa, aquí, nuestra teniente, Manuel Guzmán, lo estamos haciendo, de la mayor forma, del corazón, hacia la sociedad, sin decir, un regalo, a la gente, eso no, ¿verdad? y, 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 una situación clara, nosotros, como comisión, somos, portadores, de derechos humanos, como lo dice, ¿verdad? Cuidamos mucho, ese, ese, momento, aportamos, para que la sociedad, no caiga, en el vicio, como estaba, haciendo, Ramón, en este caso, el municipio, que vas, pides ayuda, y no te ayuda, que vas, y pides esto, y no te ayuda, pero hay vínculos, por medio de, comisión de derechos humanos, que aquí, en Oaxaca, hay gente, capaz, de poder impulsar, y apoyar, tenemos, personas preparadas, que hemos contado, licenciados, gente, de empresas, artistas plásticos, que nos apoyan, tenemos un rato de espalda, muy fuerte, atrás de nosotros, sí, y, pues, la comisión, ibarribe, de derechos humanos, aquí en Oaxaca, está fuerte, y va a seguir, bien plantada, con, la, finalidad, de dar, seguimiento, a toda, esa estructura, de las personas, vulnerables, vamos a apoyar eso, claro, claro, eso es el fin, pues, muchísimas gracias, antes, antes de ver, yo, si, estamos muy subyugados, por lo que sucedió, hoy en Ayokesco, la verdad, tanto las autoridades, como la gente, que personas, van a decir, de verdad, no escatimaron, esfuerzos, hubo atención, desmedida, de verdad, tanto para los ponentes, como para los participantes, la autoridad, bien puesta, con la playera, de los derechos humanos, pero de verdad, el presidente, muy serio, sus opiniones, muy congruente, la, el síndico, la regidora, tanto de educación, como de salud, así, ¿quién no va a ayudar? Así, ¿quién no va a ayudar? ¿no? Entonces, a nosotros nos queda, claro, que la verdadera riqueza, está en la humildad, ahí está la riqueza, y nuestros pueblos, originarios, nuestras comunidades, en Oaxaca, que son más de, poco más de 10 mil, se caracterizan, por esa bondad, por esa generosidad, y entonces, desde luego, que nosotros, con muchísimo gusto, estaremos regresando, para poder, llevar a cabo, varias acciones, ojalá, que esto de la pandemia, ya termine pronto, o si lo deseamos todos, para que podamos consolidar, ahí mismo, en Ayuquesco, un programa extraordinario, de promoción, de la cultura, de paz, con la participación, de niños, jóvenes, adolescentes, y jóvenes, de los tres niveles, educativos, que están ahí, porque, nos convencieron, y nos convencimos, más bien, de que si, el ayudar, se traduce, en gratitud, pero se traduce más, en algo que se llama, convicción, convicción, para ayudar, para dar, y para recibir, entonces, un saludo, a Ayuquesco, de Aldama, Cimatlán, Oaxaca, y la verdad, pues eso nos motiva, para ir incursionando, más y más, en este sentido. Claro, es el municipio, que nos pone, el ejemplo, que nos pone el ejemplo, a todos los demás municipios, que si quieran sumar a eso. Pues nada más, para concluir, estamos en las redes sociales, en nuestra plataforma, www.cidhpda.com, en Facebook, como CIDH PDA, Derechos Humanos, y en la página, CIDH, entonces, ahí, cualquier, alguna persona, alguna ciudad, que desee, interactuar con nosotros, estamos a sus horas. Así es, amigos, ya tomaron nota, donde los pueden encontrar, y recuerden, este programa, se va a estar transmitiendo, los viernes, a las 5 de la tarde, el día de hoy, se está, se está inaugurando, conocimos este, este día, muchísimas gracias, doctor, Drugo Gutiérrez, ya no es comisionado, presidente para América Latina, y el Caribe, de la Comisión Iberoamericana, de Derechos Humanos, para el Desarrollo, de las Américas, siempre lo tengo que leer, porque está un poquito largo, por eso me ven leyendo, teniente, nuestro presidente, comisionado, presidente de la Comisión Iberoamericana, de Derechos Humanos, en Oaxaca, y el comisionado, licenciado Eduardo Ramírez, muchísimas gracias, por haber estado con nosotros, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir difundiendo, todo este trabajo, que está haciendo la Comisión, por el bien de la ciudadanía, en este caso, pues de la ciudadanía oaxaqueña, y pues como nos ven, en otras partes del mundo, pues también, pueden seguir sumándose, nos ven en Argentina, Málaga, España, Brasil, Bolivia, Chicago, Nueva York, República Dominicana, Ecuador, muchísimas gracias, por la preferencia, a cada uno de los programas, de Editorial Corporativo, de Medios de Comunicación, y Radio Superación, Médicos de los Grupos Vulnerables, pues muchas gracias amigos, nos vemos y escuchamos, en el próximo programa, de la Comisión Iberoamericana, en los Derechos Humanos, gracias. Nos vemos pronto. Editorial Corporativo, de Medios de Comunicación, presenta, Medios de Comunicación, Gracias.